¡Gracias! 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 ¡Gracias,aksal recordfilteri! Pylori P ¡Suscríbete! 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 Jaastoportivo. Hyv ¡Vamos! Número 3, Número 3, Número 3. Número 3, Número 3, Número 3, Número 3, Número 4, 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 N ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bune, bune! ¡Veas, Bune, bune! ¡Fui trea la cintură, fă-i ceva! ¡Bune, bune! ¡Bune, bune! ¡Bune, bune! ¡Suscríbete! 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 no viendes deloc ¿qué es el otro? ¡Hide! ¡Sistirte mal! ¡Eti periód de bombas! ¡Sistirte mal! ¡Mare de dreapta! ¡Mare de dreapta! ¿Tienes que haces pungne? ¿Qué es el otro? ¡Puey ya! La turma es la zona. Creemos que se ha fugido en pato y se nunca ha presido a jos. Ahí, ¿enteles? ¡Fuige en pato! ¡Vai! ¡Fuige en pato, mano! ¡Míscate! ¡Supuera, mano! ¡Míscate, mano! ¡Míscate, mano! ¡Míscate en fața! ¡Baga dreapta jos de acolo, așa! ¡Baga-l pe la zona! ¡Tira acolo Nicolai! ¡Baga si estinga! ¡Baga! ¡Baga! ¡Baga lateral, de eu! ¡Dreapta jos! ¡Dreapta jos! ¡Oh Dios! ¡Le dure a lo espaciale! ¡Drepta jos, n'auzi! ¡Asa! ¡Asta este! ¡Aproape de él! ¡Hai coge cu él! ¡Hai la zona! ¡Hai la zona! ¡Drepta jos, n'auzi! ¡Bale a dreta, Joss! ¡Bale! ¡Botopías sea! ¡Bale, acá voy a ser que el sistema se... ¡Eee, un draco! ¡Un draco! 30 secundas Estás de acuerdo, ¿no escuchas? Estás en el piezo. Estás morto, ¿verdad? Esta es el piezo. Esta es el lateral. Las escuelas, ¡cola! Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, cofre un controlo! ¡No! ¡Venga! ¡Cuida esa mano de la cabeza! ¡Ahí, ahí, venga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Juan! ¡Vamos a aprovechar! ¡A cerrar! ¿Quién es la primera vez? ¡A cerrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cerrar! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Essin! ¡Nogando a trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que éste eslo! ¡Comes! ¡Gracias! ¡Benjas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Calatájame, calatájame! Ya no, no es para 2, yo no es para weer, tío Chulga, chulga, tío ¿Cuándo llegas del lado? Te hablas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Policía, ¿cuál es la policía? 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 ¿Pado eso? ¿Un puesto? ¿Papare? 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 ¡Papare! Paolo, ¿re que es el guacho? ¿Papare? 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 ¡Papare! ¡Viva el rey! ¡No hay ganas de sal! ¡No hay ganas de sal! ¡No hay ganas de sal! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Cantando con su deporte! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Suscríbete, Kauly! ¡Suscríbete, Kauly! ¡No te preocupes, Kauly, derba! ¡Dirba, dirmas, dirmas! ¡Dirba, dirmas! ¡Dar, dar, Kauly! ¡Dar, Kauly! ¡Dar, Kauly! ¡Dar, Kauly! ¡Y vidro, y vidro! ¡Suscríbete! ¡Dar, dar, dar! ¡Dar, Kauly! ¡Dar, Kauly! ¡Dar, Kauly, derba! ¡Gal, auks jau! ¡Ačiap nejo, Kauly! ¡Babrėkškėm, Kauly! ¡Gracias! 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 ¡Shake, kierroksia nyt! ¡Jaloilla Shake käveyry eteenpäin! summase no sama? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! – ¡Gracias! – Murnate! – ¡Gracias! – ¡Suscríbete! 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 ¡Atento el primer contacto duro! ¡Bien, bien! ¡Atento cuando te sueltas! Está correcto en posición correcta, ¡eh! A ver si puedes pasar exterior con tu brazo delante. Posición dura, posición dura, dura, dura. Ahora presionale un poquito, presionale un poquito, llevale un poquito para atrás. ¡No te supera esta hora! ¡No te superan esta hora! ¡No te superan estas horas! ¡No te superan estas horas! ¡No me peguen estas tareas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Alguien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Funga, Funga! 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 ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga! ¡Funga, Funga! ¡Funga, Funga! ¡Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga, Funga! ¡Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga, Funga! ¡Funga, Funga, 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 Funga! ¡Funga, Funga, 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 Funga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cállate de la lada! ¡Cállate de la lada! ¡Bien, bello! ¡Vamos, vamos a ver el mismo! ¡Vamos! 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 ¡Muchas por ahora! ¡No, no, no! ¡No, paredes! ¡Tú, tu, la te distrae! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿qué es tu? ya, ya está no te ayudas ya, ya, ya no le dije a casa no le dije a casa aquí está, ahí está lo que quiero ahora si te queda que te queda ¡Kontost! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ankupo, seeko, s Giovannis, bravo ! Comunicando Ustedes tiene amastas,igious impacto, toma un paracer Comunicando ¡Vamos! 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 ¡Vamos Hacier! ¡Vamos de aquí! ¡Eee! ¡Dúleve! 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 ¡20,000 de miércidas aún! ¡Páme! ¡Páme! ¡Cána un apésimo! ¡Cáne, cáne, cáne, miércidas aún! ¡Clámen y bigote! ¡Y bigote! ¡Cáne, cáne! ¡Cáne, cáne! ¡Gracias! 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 Fortale Auchan ¡No información has appeared! ¡Gracias! 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 Ja patoo! Yksi! 40 sektaalia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! P Senhorita, schicka, schicka, schickaD ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues que así! ¡A la me! ¡A la me! ¡Vuelan a la Loppo! ¡Pierre! 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 ¡Iroh��게! ¡Gracias! 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 ¡Graciasho! ¡Gracias! Non sé. Tauon jälkeen sitten. Mä mennä syömää matkoraasti. Ei, o sinä siellä. Ei, nie. No, 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 no. 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 No, no.